El proyecto que tenemos para poner en consideración en el día de hoy tiene que ver con una autorización que se le debe dar al señor alcalde para adquirir un predio para la construcción de la estación norte del Cuerpo Oficial de Bomberos de Ibagué. Bueno, digamos que este predio que se pretende construir es con el fin de alcanzar una de las metas que tenemos previstas en el plan de desarrollo y tiene que ver con la construcción de dos estaciones de bomberos. Pues este es un proyecto que nosotros necesitamos con suma urgencia que sea aprobado ya que necesitamos construir la estación norte de bomberos acompañada en esta área de la implementación de la Escuela Regional de Bomberos otra de las metas del plan de desarrollo. Con la compra de dicho predio se permitirá llevar a cabo la construcción de esta estación y con ello el cumplimiento de esta meta. El sustento legal para la adquisición de este predio es la ley 1575 de 2012 es la ley que reglamenta el Sistema General de Bomberos en Colombia reglamentada por la resolución 1127 del año 2018 que derrubó la resolución 0661 que tiene que ver con el reglamento operativo, técnico, administrativo y de capacitación para los cuerpos de bomberos de Colombia. Nosotros pretendemos construir en esta zona de la ciudad ya vamos a ver en las imágenes una estación moderna una estación que se adapte a todos los requerimientos establecidos por la normatividad bomberil en Colombia y que tiene que ver con la construcción de una estación que cumpla con todos los parámetros de sismoresistencia que deben cumplir las estaciones de bomberos como construcciones esenciales. Asimismo pretendemos poner en funcionamiento en esta estación al norte de la ciudad exactamente en la calle 93 con carrera quinta la escuela regional de bomberos que es una necesidad sentida que tenemos nosotros en la institución también ya que en este momento adelantamos procesos de capacitación con registros de la Dirección Nacional de Bomberos de Colombia pero no contamos con una infraestructura que nos permita adelantar estos procesos avalados ya lo dije por la Dirección Nacional de Bomberos Inicialmente nosotros teníamos un lote contiguo sobre la calle 93 que no tenía acceso por la carrera quinta pero que desafortunadamente por su ubicación geográfica no nos permitía o no nos permite la construcción de dicha estación en este sitio porque para la construcción de esta estación se requiere que la misma tenga acceso por una arteria principal en este caso por la avenida quinta lo que pretendemos nosotros es unir ese lote que se pretende adquirir con el lote que está en la parte posterior y de esta forma nosotros tener el área suficiente para poder aplicar Sí, don Capitán nos permite cinco minuticos porque... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!